Muchas gracias, Edmín. Bueno, como lo comenté el día de ayer, en primer lugar yo respeto la opinión que ha emitido el senador Alejandro Ormento. Como lo dije también, lo conozco desde mucho tiempo. Y como también lo manifesté, lo que ahorita me toca hacer es lo que dije el día de hoy. Estar preocupado y ocupado en los temas de la política interior del Estado, cumplir con la encomienda que me ha dado el gobernador Sergio Salomón. Y si llegado el momento en que creo al oro, consenso con el equipo político y que hay condiciones, se tomará alguna decisión al respecto. En este momento yo no puedo decir que sí voy, ni que tampoco no iré, ni que no estaré en la boleta, pero la respuesta es esa. Estoy concentrado en lo que el gobierno del pueblo y los poblanos exigen de la Secretaría de Gobernación y en eso lo voy a mantener. Todavía no estamos en épocas electorales, pero tenemos que pasar. Gracias.